Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Así se hacen los chismes. Me pasan reporte, lo escucharon en una llamada diciendo que le urgía que le consiguieran para ya la cabeza, ojo, solo la cabeza de unos perros de raza para enmarcarlos. Hasta donde llega la podredumbre humana. Cuiden a sus mascotas muchísimo y ojo con estas fechas y con este tipo, todo fue en el centro de Puebla. Ojo, solo comparto el reporte. Ayer cometí el error de postear la información que me proporcionó Laura Castellanos acerca de una persona que supuestamente cometía actos de maltrato en contra de los animales. Asumo mi error y la responsabilidad de no haber verificado la información de manera oportuna y ofrezco mis más sinceras disculpas al señor Víctor Ángel García. Quien se dedica a la crianza de perros y a hacer esculturas como trofeos en forma de cabezas de perros de diversos materiales, los cuales se enmarca. Debido a la confusión, el señor Víctor se vio afectado y de nueva cuenta ofrezco mis disculpas y por eso les pido compartir este post para aclarar las cosas. Gracias. La del chisme. Es totalmente falso, lo que escuché no fue lo que imaginé. Mucho Pancho, ya te disculpaste, ya se eliminó. Por Dios, ya que te dejen en paz. Disculpa, pero conozco a la persona de la foto y estás difamando. Por eso dicen que no es bueno meterse en conversaciones que no son de nosotros. La persona se refería a trofeos de cabeza de perro como el de la foto. Disculpa, pero conozco a la persona de la foto y estás difamando Por eso dicen que no es bueno meterse en conversaciones que no son de nosotros La persona se refería a trofeos de cabeza de perro como el de la foto Ojo, escucha la otra versión y no andes publicando cosas de las que no saben de qué hablan ¿Y él con su esposa son amantes de los perros y vieras cómo cuidan a sus mascotas? Su esposa ya te escribió y sería bueno que escuches su versión Buenas noches Ya ven chismosos, no anden ahí creando conjeturas de lo que no saben Arreglen lo que hicieron, yo no tengo nada más que hablar con ninguna de las dos personas De hecho, ni siquiera comentaré ningún post, más porque no me interesa la publicidad Tampoco explicar lo que ya expliqué muchas veces, no quiero fama, no la necesito Por mi parte públicamente les digo que no tengo más que decir de nadie Mientras yo y mi familia estemos bien, lo demás no me importa Buenas tardes a todos De verdad quiero pedirle una gran disculpa, fui yo quien le mandó mensajes a la chica No hice el reporte yo porque soy nueva en Puebla y no estaba en los grupos Preguntando me dieron el contacto de la chica que es administradora Y le pedí de favor me ayudar a compartir, sin embargo toda la culpa es mía Me da mucha pena lo sucedido, si yo estaba en la tienda del centro Y al escuchar su conversación, después de tantos casos de maltrato La verdad es que me imaginé lo peor, imaginé Por favor si es necesario lo puedo ver de frente para extender mis disculpas La chica que es administradora ni siquiera me conoce, yo le escribí muy preocupada por lo que escuché y ella me creyó Cuando le comenté que ya había visto que era un malentendido luego lo borró y ya subí la aclaración al grupo Entiendo que no es poco lo que hice, solo quiero que la deje fuera a ella Ponga el link de mi perfil, hasta mi número de teléfono si gusta Y bueno me preguntaba yo, ¿cómo supieron el perfil del señor? Pues es que hasta foto le tomó Y me imagino que no faltó quien dijera yo lo conozco y ya lo etiquetó en la publicación Ya ven, por eso no hay que andar de chismosos Por eso siempre hay que tener las dos versiones Ay no, de veras esta gente que chismosa Y ya ven, por eso no hay que andar de chismosos